Porque es totalmente innecesaria, esto lo hacen para ganar dinero, esto viene desde el PUNADIN, en donde es un negocio multimillonario para unos pocos, cuando la ruta de los trailers, porque finalmente la problemática de la carretera son los trailers, los pueden desviar por cañón de lobos, pero ahí no hay ganancias. Para ellos, para ellos. ¿Qué va a pasar en caso de que no se necesite sustituir? Mira, no lo sé, nosotros estamos constituidos en la Asamblea Popular y lo que decida la Asamblea. De plano, o sea, no van a dar un paso atrás. No, bueno, no, estamos en nuestras posiciones no a la ampliación y estamos en contra de la toma de decisiones, de la manera en como toman las decisiones. ¿Van a seguirse manifestando o vuelvo a decir? Evidentemente vamos a manifestarlos pacíficamente, vamos a seguir rechazando todo este tipo de imposiciones. ¿La SCT ya les ha dado alguna respuesta? Bueno, la SCT nos recibió a una comisión y realmente nos recibió a alguien que no tiene ningún tipo de poder de decisión, pues nada más nos ofrecieron agua y nos dijeron que no pueden hacer nada. Muy bien.